Orozco y su historia con las pensiones. En el paroxismo de la incongruencia y el cinismo, el ladrón Martín Orozco Sandoval está a punto de comenzar a recibir una pensión superior a los 60 mil pesos mensuales, que en caso de muerte se extenderá a su viuda oficial. Para alcanzar este beneficio, Orozco no tuvo empacho en emplearse tres años como aviador en el municipio de Asientos y resulta curioso que como perro haya defendido lo que dice su derecho, a pesar de haberse caracterizado como un feroz enemigo de las pensiones. Que no se nos olvide que el ladrón Martín Orozco retiró el pago otorgado mensualmente a las viudas de los exgobernadores de Aguascalientes bajo el argumento de que sus maridos les habían dejado mucho dinero. Hoy la lengua les sangra. Antes, siendo senador de la República, arremetió contra las pensiones de jubilados ferrocrativos y en 2013 pretendió desaparecer el fideicomiso que para este fin maneje el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en beneficio de quienes dieron su vida al servicio del Sistema Ferroviario Nacional. Pero la joya de su corona fue el fuerte conflicto que sostuvo contra los jubilados del ISPEA al reformar la ley que regula este organismo para pagarles en humas y no en pesos. No conforme con ello, los humilló, los trató con la punta del pie, los ofendió e hizo un lado cuando los agraviados justamente reclamaron su derecho. Hoy, ese mismo ISPEA tendrá que pagar 60 mil pesos como pensión a este sinvergüenza. De verdad, Martín, eres una basura. De aquí a que fallezca y esa pensión es heredable a su esposa si todavía viviera, que sería la de viudez, o por orfandad, si es que sus hijos fueran menores de edad o siguieran estudiando su carrera universitaria. ¡Gracias!